son 45 minutos muy 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 efectivos y yo creo que sí que quedan para mucho hola rena y qué tal cuánto tiempo simplemente que nos cuentes un poquito el asesoramiento que hemos tenido de 45 minutos a saber si te ha servido no te ha servido cómo te ha ido pues como siempre con vosotros todo muy al tajo justo muy concreto y si me ha funcionado muy bien es las dudas que tenía más algunas que me has creado se han quedado respondidas todas muy bien y nada la pregunta es habrá gente que está viendo este vídeo que está pensando si quiere asesoramiento con nosotros dirá hay 45 minutos es suficiente le recomendarías que estuviese un rato con nosotros son 45 minutos muy 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 efectivos yo creo que sí que quedan para mucho muy bien y de lo que nos conoces como este pinibar no más allá de este asesoramiento que es lo que te viene a la cabeza cuando ahora mismo ya estás pensando este pinibar pues al final pioneros en el tema de imagen digital de presencia y de y de arquitectura de en compartir contenido de valor para mí eso son este pinibar no ahora mismo muchísimas gracias por tu testimonio a vosotros un abrazo un abrazo ¡Gracias!